Música Cuando yo una ventanilla toda gay Buenas, ¿por qué no descargas las llantas? Pues si no, a los papeles Usted necesita el inventario, ¿cierto? Lo que sea que tenga que llevar allá Ah, sí, el inventario entonces Pues sí Uy, pero le faltó la fotocopia del SAT Yo se la puedo sacar acá Dios existe Pero la fotocopia le vale dos mil Dios existe Pero es como bien rabón a ratos Básicamente Listo, mi doña De una Ve todos, Lucas Pero son tres Eche las tres Que cae Me entregan un mamotreto de papeles Listo Y las llantas, ¿qué las hago? Llévelas allá Y allá se las instalan Pero tiene que pagar la instalación Ok Fui hasta allá Buenas Buenas Hermano, dame un favor Necesito instalar las llantas a un carrito que está por allá Ah, sí, claro que sí 68 mil pesos por llanta Perdón por la expresión que voy a decir en este momento Pero a lo bien fue lo primero que pensé Yo, hermano, pero yo solo pedí la instalada No, no, no O sea, solo instalada Sí Solo la instalada sin pico cuánto cuesta básicamente Hermano, pues tan chistoso Yo, pa' Dios que soy, hermano Mucho gusto, Leonardo Ramos ¿Sí? Las 68 sí le sirve Y tengo mucho trabajo Se lo tengo por ahí pa' mañana o pasado Pero esas noches de patio Me los cobran, señor Ah, problema mío Yo, hermano, yo le pago los 68 pesitos Pero colabóreme Pues si usted me bota la liga Yo le puedo estar ahí pasando antes que el resto Y yo, ¿y cuál es la tasa cambiaria? Dinero liga La verdad no me la sé Hay cualquier 30 pesitos de más por llanta Y le podemos ayudar Y yo ¿Cuántas son? Yo las cuatro Ahí está, le hago un combo 25 por llanta, ¿todo bien? Y yo, pues hágale Pero me paga por adelantado Tenga mi factura Cuando venga Que no me haya tumbado Que no me haya tumbado Que no me haya tumbado Parce, yo me sentí tan utilizado en esos días Salgo yo, taxi, supercada de movilidad Cuando me subí al taxi El man ni siquiera me preguntó Me vio con todos los papeles Ah, ya sé para dónde vamos, mijo Llegué al supercaje Otra vez el mismo tombo Buenas, ¿para dónde van? Y yo, para Dios Que para dentro y quite, infeliz Sí, qué información Ni que nada Yo llegué derecho a la fila De Tintome, mi turno 27 personas delante mío Espere Parce, hice una fila Por Dios, se los juro Por Dios Hice una fila de 27 personas Para que una vieja Cogiera todos los papeles Si están completos Vaya a la fila F Parce, a lo bien Eso le saca el demonio Al que sea Usted puede ser cristiano Evangelico Testigo de Jehová Lo que quiera Pero a ustedes le sale el demonio A lo bien Gracias Fila F 46 Ahí ya eran las 3 de la tarde Sin almorzar O sea, que le estaba más berraco todavía Vea socio Para Dios que la vieja de allá Dijo que estaban completos Y el man Hay que corroborar Hermano Yo necesito una solución Ya No me alce la voz Y tenía la tarjeta de cliente frecuente acá Y yo Pobre Y el man ¿Cómo me dijo? Yo Pobre Y el man Es que hay gente que piensa Que andar con las llantas lisas Está bien Y yo Pero por lo menos Tengo carro Y no ando en bus Usted que le falta afecto Y por eso necesita Que se lo restreguen ¿Cierto? Si no, yo estaba chicho Y el man Si están completos Tome un turno Y espere que lo llamen Cojo el turno G462 Me acuerdo tanto Mira la pantalla G127 Yo Que chimba Y la gente es montonera No, no Parce Yo llevo aquí Desde ayer Si uno ya se empieza a visualizar así Y uno Uy, ¿será que llegaré a viejo así? Qué boleta Para no hacerle algo del cuento Logré pasar Mis papeles, doña La cédula Me emitieron la orden de pago ¿Va a pagar en efectivo? Obvio Tome Gracias Y estos papeles No, para usted Yo los iba a botar Yo los iba a romper Con el alma Pero yo dije Soy tan cagado Que me los piden en los patios Entonces los rompo Dentro del carro Me voy yo para la ventanilla Apagar Orden de comparento Cédula y pase Por favor Cédula y pase 720 mil Mire Gracias Salgo yo Con mis papeles Y la orden de comparento en la mano Taxi Más medio de los papeles Ya sepa dónde vamos Llegamos a los patios Gracias hermano Que le va bien Gracias Salgo yo Llego yo Capague Ah siga Entré Parse cuando no estaba el viejito Ahí yo entré en depresión Yo dije Si yo parecía el de la vendedora de rosas Mi plata Socio Mi plata Cuando me entregué los papeles La cosa tan Me dieron la orden de salida Mi plata Cuando volteé a mirar Y ahí estaba Pucholito Con sus llantas nuevas Y yo Gracias a Dios No me tumbó Arranco yo Y casi no prende Este infeliz Y llega y pasa un man Si no le prende Eso va para otro compadre Yo no jodas Y eso que uno le empieza a tratar A las patadas primero Y después lo consiente Vamos Pucholito Tú y yo No queremos estar aquí Pucholito Vamos Pucholito La logré prender Y arranco yo Salgo Tum Tum Policía costado Hacia el sur Para coger la 26 Cuando Póngale cuidado Póngale usted Una a una o dos cuadras Antes de llegar a la 26 Y yo no No pero me cogieron De parche A lo bien Pero yo estaba tranquilo Porque tenía todo el día Bajo el vidrio Buenas tardes Y yo Que bueno Que quiere Y el policía Hay gente con la que no se puede Y yo Si que quiere Documentos del vehículo Tome Cédula y licencia Parche se me queda en el supercad De movilidad Me entregaron la papeleta Nunca mis papeles Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina